Vámonos con el comercio definitivamente porque se intensifican las ventas de adornos y artículos navideños en las calles y ferias del norte de Guayaquil. Y los comerciantes afirman que las hojas artificiales, los focos y demás cosas registran la mayor demanda de los clientes que buscan complementar la decoración de las salas y balcones de sus casas para que estén lindos. Pero con buena conexión, veamos la siguiente nota, vamos. Bajo la fiebre mundialista, con la desclasificación de la tri, y ya se han colgado guirnaldas, luces y todo lo que inspira diciembre. Íbamos a meter comercio de camisetas, pero como ya perdió la selección, ya para aquí vamos a comprar. Juguetes también se vende más, también, por lo de las escuelas, así. El comercio no se come la camiseta. En la feria de la Asociación de Artesanos en la Avenida Francisco de Orellana, hay pesebres para todos los bolsillos. Todos. 5, de 10, de 15, de 20, de todo precio. El pesebre más grande es el número 5. Está ya. ¿Y ese cuesta? 200. Pero con la rebaja que se le hace al cliente, sale a menos. ¿Cuál es el promedio de ventas a diario? Los árboles tradicionales son. Las bolas, las luces. Ahorita estamos utilizando el color palo rosa y el celeste, el azul, más que los colores tradicionales que son el dorado y el rojo. ¿Y cuáles son los costos? Los costos, tenemos desde 3 dólares. Clientes que llegaban con sus nietas a cuestas por una lámpara que faltaba para que el 26, la solidaridad, no desaparezca. Bueno, yo la semana pasada, porque imagínese ponerlo ahora ya un mes y para volverla a sacar y tanto ajetreo, entonces yo prefiero ponerlo con tiempo, por mis nietas más. La mayoría buscaba adornos y accesorios para complementar una tradición que incluso llega a ser desbordante. Quiero esas copas, quiero flores, luces, todo. Usted se quiere llevar todo a la feria entonces. Claro, hay que aprovecharlo. Los mercaderes buscan su propia Navidad. Con cámara de José Aspiazu, informó Jorge Escobar. Bueno, dicen por ahí que la Navidad, que la Navidad es de los niños, pero yo creo que la Navidad es de todos los corazones, que les gusta celebrar esas festividades. Algunos ya hacemos el chocolate casi que todos los días para practicar una mejor receta. ¿Qué te dice la abuelita? ¿Qué te dice el amigo? Pero bueno, realmente lo que queremos es que en esa Navidad haya alegría, haya paz. ¡Gracias!